Yo te quiero querer Y decirte al oído que eres mi derriengue Yo te quiero querer sin tiempos ni ataduras Ser paz en tu dolor y que tú seas mi cura Yo te quiero querer, yo te quiero adorar Porque en mi fantasía tú eres la realidad Y que en mi amanecer tú seas mi despertar Que nuestro amor se endulce en un cañaveral Yo te quiero querer, como hace tiempo quise Que vengas con colores a matarme los grises Yo te quiero querer, yo te quiero adorar Porque en mi fantasía tú eres la realidad Mi realidad Yo te quiero querer, conozco sin tu permiso Que bailemos pegado mientras se mueve el piso Yo te quiero querer sin tiempos ni ataduras Ser paz en tu dolor y que tú seas mi cura Yo te quiero querer, yo te quiero adorar Porque en mi fantasía tú eres la realidad Porque en mi fantasía tú eres la realidad Y que en mi amanecer tú seas mi despertar Que nuestro amor se endulce en un cañaveral Yo te quiero querer, como hace tiempo quise Que vengas con colores a matarme los grises Yo te quiero querer, yo te quiero adorar Porque en mi fantasía tú eres la realidad Mi realidad Mi realidad Yo te quiero querer Hoy quiere mi mujer y mira como yo te quiero Yo te quiero querer Que nuestro amor se moje siempre bajo el mismo cielo Yo te quiero querer Bailarte merengue y decirte al oído que eres mi derriente Vivir en ese amor que compra pero no se vende Yo te quiero querer, como hace tiempo quise Que vengas con colores a matarme los grises Yo te quiero querer, yo te quiero adorar Porque en mi fantasía tú eres la realidad Mi realidad Yo me encanta, yo te quiero adorar Yo te quiero adorar ¿Cuál fue la fingencia? Gensuro Un gran resultado Un gran resultado No te quiero adorar Gracias.